Así es, pero bueno, vamos señores a conocerla. Ella se llama Yukensi, es un nombre muy exótico. ¿En mi teléfono dónde está? Ah, está aquí. Es un nombre muy exótico. Yo le preguntaba su apellido, es de Ucrania. Yukensi Sapuki. Yukensi fue Miss en el año 1986, representando a la región de la Amazonia en el concurso de Miss Venezuela. Y luego se convirtió en una modelo muy cotizada hasta el día de hoy. Pero hace tres años empezó a perder su pelo. Y hoy es una paciente de alopecia areata. Y ha fundado, ha hecho una fundación para ayudar a todas las personas que sufren de esta condición. Vamos a darle la bienvenida. Adelante. Hola, gracias. Gracias. Hola, belleza. Qué bonita introducción. Bienvenida, bienvenida. Nosotros solamente por aquí. Gracias. ¿Por qué? Claro, claro. Sí, sí. Le doy la vuelta ahí. Claro, está aprendiendo. Tiene un poquito a poco. Sí, poco a poco se va acostumbrando. Hola. Muy bien, gracias a Dios. Bellísima, bellísima. Años 80. O sea, estamos hablando de unos añitos. No hace nada, hace tres días. Tres días, ¿no? Te lo digo yo porque mi experiencia también data de esa época. Pero te conservaste toda tu vida como modelo. O sea, te dedicaste al modelaje profesional. Exactamente. Después de haber sido Miss, me dediqué a hacer modelo de pasarela y fotografía, que fue mi fuerte. Mira esas imágenes. Vamos a ver si vemos algunas imágenes de esta mujer en los años 80. Que luego se convirtió en una modelo muy cotizada viajando a España, República Dominicana. Aquí tú hiciste o has hecho varias cosas. Sí, sí, yo viví casi 10 años en Bávaro. No me digas. En Punta Cara estaba un show que se llamaba Caribe Caliente. Era un show musical, era una revista musical. Y dentro de la revista musical habíamos modelos. Y de allí, bueno, me quedé muchos años y de aquí fue como mi centro, mi base para hacer otras cosas. Trabajé mucho tiempo en España también. Hice cosas en Puerto Rico, o sea, trabajé mucho en Alemania, Venezuela. Gracias a Dios. ¿Cuándo empezaste a notar que estabas perdiendo pelo y si le diste importancia desde un principio? Bueno, mira, por lo general, como yo tenía el cabello muy largo, siempre soltamos cabello. A diario se caen unos 100 cabellos. 100 hebras. Yo lo tomé como más o menos normal. Pero viviendo aquí en Cabarete, después de Punta Cana me mudé a Cabarete, era anormal cómo se me iba cayendo el cabello. Si tú me tocabas el cabello, se salía el mechón completo. Si había mucha brisa y la brisa daba hacia ti, mis cabellos caían en tu cuerpo. O sea, se salía de nada. Entonces, entré a un grado de depresión muy, muy fuerte en la cual fui a Puerto Plata, el centro de diagnóstico. Y allí me diagnostican alopeciariata, pero lo importante de esto es que no sabía que existía esta condición. No sabía dónde tendría qué médico. Yo decía, bueno, voy al médico, pero me parecía tonto ir a emergencia y decir, se me está cayendo el cabello. Y dejé de ir. Cuando me dicen alopeciariata, me doy cuenta o investigo que debo ir a un dermatólogo. De allí es que voy al centro y me voy a diagnosticar alopeciariata en ese momento. Yo tengo alopeciariata universal. ¿Qué es? Si hay varios tipos. Universal es en todo tu cuerpo. Todo mi cuerpo, que no tengo cejas, no tengo pestañas, no tengo absolutamente nada. Se te fue cayendo el vello de todo el cuerpo también. Sí, primero, la ariata viene en forma de moneda con apariencia lisa. Cuando ves a esas personas que tienen el cabello como una monedita lisa, eso se llama alopeciariata. En los hombres, que es importante, en la barba aparece ese huequito. Pero se puede quedar solamente en un lugar focalizado, no necesariamente... En mi caso, cuando estaba muy estresada, que me di cuenta después, porque es una enfermedad autoinmune que lo activa el estrés. Entonces había momentos que tenía cinco huequitos o cinco hoyos, de repente desaparecían. Y como eso me pasó como durante un año, lo vi, entre comillas, normal. Bueno, yo quedé en si baja el estrés. Y yo pensaba que bajando el estrés me iba a oler a salir cabello. Resultó todo lo contrario, que fui botando todo mi cabello, lo perdí en seis meses. En seis meses perdiste todo el pelo. Es muy duro. ¿Qué pasó contigo en ese momento cuando de repente, esa melena de la que eras muy orgullosa, porque lo podemos ver en todas las imágenes, mucho, mucho cabello. Uno va perdiendo cabello con los años, pero siempre fuiste una mujer poseedora de una gran melena. ¿Qué pasó contigo cuando de repente te diste cuenta? Porque yo sé que te sometiste a tratamientos dolorosos, muy dolorosos. ¿Qué pensaste? ¿Me voy a quedar sin cabello? ¿Tengo que resolver esto? ¿O me pongo una peluca? ¿O hago todo lo posible por recuperarlo? Porque sin ellos no voy a poder vivir. ¿Qué cosas pasaron por tu cabeza? Bueno, en principio pensé que tenía algo. No sé, busqué en internet, investigué qué podría pasar. Pero en ese momento estaba muy deprimida y una amiga, ella investigó y me dice, yo creo que tú tienes algo que se llama alopeciariata. Cuando entro allí veo que una chica, ella documentó su proceso cuando tuvo alopeciariata, pero tuvo la suerte de que ella se rapa el cabello y uno tiene la creencia que si te quitas el cabello vuelve a salir, pero más fuerte. Yo pensé que me iba a pasar lo mismo. Tuve el apoyo de dos personas en cabarete, que les agradezco en el alma. Ella se llama Francina Costa, a Chris Berry. Y ellos se cortaron el cabello el mismo día que yo me lo corté y a distancia mi hermano se lo raparon conmigo ese mismo día. Y para mí obviamente fue un apoyo muy importante. Y mi hermano en Venezuela se entera que algo está pasando. ¿Por qué digo algo? Mi familia no sabía por lo que yo pasaba. Y tengo una amiga en Punta Cana que se llama Soraya Subero. Ella fue la que me impulsó y me decía, Yukensi, no le das caso, corta, gracias, cortate el cabello que te vas a ver mejor. Porque obviamente tenía toda la parte de la nuca sin cabello. Y ella me dice, yo tengo un muñequito que en ese momento había una aplicación en pin, en ese momento pin. Yo lo voy a subir en honor a ti. Sí, cuando yo estoy en ese proceso, ella sube el muñequito y me dice, cortate el cabello. Mi hermano se da cuenta que varias personas acá tienen esa muñequita calva, que hoy en día es mi logo de la fundación. Y bueno, en ese momento él se da cuenta y me dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué veo a esta muñequita calva? Y le digo, ¿qué es lo que está pasando? Que hubo un apoyo de amigos, se cortaron el cabello. Y cuál fue mi mayor sorpresa, que en la noche cuando veo el pin de mi hermano, él se corta el cabello y con una afeitadora eléctrica me dice, hermana, te apoyo desde la distancia. Y bueno, para mí es muy importante haber tenido ese apoyo. Mucha gente puede estar diciendo, perder el cabello, si hay personas cuando tienen cáncer y se someten a quimioterapia, que pierden el cabello y bueno, se ponen una peluca. Hay personas, peor aún, que pierden miembros de su cuerpo, brazos, piernas. Eso podría ser una frivolidad. Si lo comparan con las personas que padecen cáncer, esas personas saben que van a volver a recuperar su cabello. En el caso de la alopecia, que es una enfermedad del sistema inmunológico, que no sabemos ni por qué empieza, ni se cura, ni sabemos si algún día puede revertirse. ¿Por qué es doloroso? Es lo que yo quiero que tú transmitas. ¿Y qué hiciste tú con ese dolor? Ok, mira, hace poquito estuve en Venezuela, me invitaron a un taller a personas que tienen cáncer. Y en ese taller me di cuenta lo importante que es para cada una de nosotras como mujeres, el cabello. En mi experiencia es como perder una parte de tu cuerpo, así lo veamos banal. Cuando yo doy esta charla y esas personas que están luchando por su vida, incrementaron una mortificación más por la pérdida de su cabello. Yo decía que no entendía. Y hay personas, de hecho había una señora que es médico y me decía, yo no salgo sin mi pañoleta. Le tengo miedo a las miradas, le tengo miedo al señalamiento en las calles. Es muy duro, es muy duro pasar por un lugar y que la gente te señale. Sí, te preguntan si estás padeciendo de cáncer. Por lo general la gente piensa que es por cáncer. O se me acerca a mí a darme aliento o buscar la manera de... De hecho tengo una anécdota, estaba en el gimnasio, en la escaladora y tenía como casi una hora, 45 o 50 minutos. Y una señora se me acerca y me dice, no cree que es suficiente que estás haciendo bastante ejercicio. Entonces yo me quedé así como que, ay no señora, no se preocupe, yo tengo una condición, se llama alopecia. ¿Cuál es la idea? O sea, que no todos los que estamos calvos, la gente debe saber que tenemos una enfermedad mortal. Pero la pañoleta y la peluca nunca fueron opción para ti. Nunca, nunca. Fue duro el cortarme el cabello y salir a las calles, ¿verdad? Pero yo en mi caso, yo dije, bueno, si no salgo hoy, tengo que salir mañana, en algún momento tengo que salir. Y obviamente tuve esa fuerza y esa fortaleza. Pero hay personas que no, que se encierran en sus casas. Hay niños también que, conocí un caso de que un niño que no iba a la escuela, tenía un año sin ir a la escuela por el bullying. Entonces allí es donde yo decido tener esa, crear la fundación. Porque fue muy difícil para mí como mujer, como ser humano. Y más como modelo y como mis. Como modelo y en Venezuela, el Miss Venezuela crea como un prototipo de belleza. Entonces nos indica que debemos tener un cabello largo, liso. De hecho, aquí hay personas que, bueno, que deciden tener, tienen unos rulos espectaculares y lo que quieren es tener cabello liso de cualquier manera. Y eso también hace, una plancha hace que puedas tener una alopecia. ¿Ah, sí? Sí, sí, claro. Y el estiramiento constante puede que, bueno, que la gente lo sepa. Y aquí hay personas, las chicas, usan mucho peluca, deben tener cuidado, el cuero cabelludo, el folículo piloso, debe respirar. Por eso tienen una alopecia cicatricial, donde si tienes una alopecia cicatricial, no vuelve a salir cabello. Sí, por ejemplo, las extensiones muy apretadas pueden causar ese tipo de... Las extensiones están empezando a causar en muchas personas eso, precisamente. Tu fundación, ¿en qué forma ayuda para terminar? Se crea para ayudar a nivel psicológico a las personas que tienen esta condición. Hay tres en nuestra fundación que lamentablemente tomaron la decisión de... No. ¿De qué? De... De terminar con su vida. Y gracias a Dios no pasó a mayores. Y vi la necesidad de ayudar, de informar en las escuelas, liceos y universidades que cese el bullying, que, por favor, las personas que tienen nuestra condición, que salgan a las calles con sus cabellas rapadas. La gente nos critica por... Nos critican por gordas, altas, flacas, morenas, rubias. O sea, siempre nos van a criticar. El hombre puede ir calvo y qué guapo, Dios mío, qué hombre tan bello. Bueno, pero yo te estoy viendo y lo único que estoy viendo es una mujer preciosa. Hermosa. Una mujer preciosa. Hermosa. Pero la idea es esa. En estas tres personas que decidieron terminar su vida, hice un conversatorio, ya llevamos tres este año, en tres años seguidos, y el año pasado tuvimos en Venezuela un desfile bien importante, donde todos los participantes fueron calvos. Entonces fue algo bien bonito. ¿Y aquí qué quieres hacer? ¿Para qué has venido aquí? Bueno, la idea es hacer un desfile, si es posible, aquí en este país, con todas esas personas que, entre comillas, somos diferentes. Personas con vitíligo, personas totalmente tatuadas, una persona que tenga una pierna con... El desfile de la diversidad. Con prótesis. Con prótesis. Entonces quiero diversidad, inclusión, y me parecería bien importante las gordas, los muy altos, los tatuados completamente. Aceptarnos todos como somos. Todos como somos. Esa es la idea. Y me encantaría hacer ese desfile, que me ayudaran aquí, que ayudaran a mi fundación en Venezuela, como todos sabemos todo lo que pasa en mi país, es la idea de... Hago algo bien importante. ¿Sabes qué estoy haciendo? Me están dorando gorras y extensiones. ¿Y qué hago con la ayuda de mi mamá en Venezuela? Hago unas gorras y les pongo las extensiones. Puede ser colí, una cola de caballo, como dicen en Venezuela. A las niñas les hago clínicas y eso es una herramienta y algo coqueto para salir a la calle. Pues el teléfono de la extensión ha estado saliendo... Digo, perdón, de la extensión, no, de la fundación, ha estado saliendo en pantalla. Si no, dilo tú, porque no me estás fijando en la pantalla. Bueno, nos pueden conseguir también, me parece más importante ir directo, por arroba fundariata en Instagram o en Facebook. Quien les comenta sus historias en Alopeza Ariata, Venezuela. Allí puede dejar sus historias, nos podemos conseguir. Y bueno, ¿quién quita que puede hacer una buena donación para las personas que tenemos esta condición? Bueno, pues un fuerte aplauso para esta valerosa mujer que además... De verdad, Alopeza, ahí fue que cogió fuerza, contrario a Sansón. Preciosa mujer, como dice Diana, definitivamente ese desfile es muy importante. No solamente para que los demás nos acepten como somos todos, sino para que nosotros mismos nos aceptemos. Y nos respeten. Y nos respetemos. Que no nos etiqueten... Primero nosotros y después los demás. Sí, pero que no nos etiqueten por cuánto cabello podamos tener. Hacemos una pausa, señores, cuando regresemos un mensaje importantísimo de Plan Internacional, porque, señores, se acerca el Día Internacional de la Niña y hay que conocer ciertas cosas. Y, por supuesto, tenemos aquí a... ¿Quién? A Crispy. A Crispy. El bombazo. ¿Cómo que se llama? Crispy del bombazo. No, no. ¿Cómo se llama el tema? Tú te lo aprendiste esta tarde. ¿Cómo se llama el tema? Tú te lo aprendiste esta tarde sola. ¿Cómo se llama el tema? Yo soy un macho. ¡Oh, Dios! Cálm S род. Baila. ¿Cómo se llama? Cálm S organ. Cálm S.